Música Bueno gente, tengan ustedes muy buenos días Acá nos encontramos, como podrán ver, nos encontramos en lo que es una parte del salado Más precisamente en el silencio Y bueno, vinimos a pasar un lindo día de pesca acá, a este lugar Allá están todos los compañeros Que hemos venido a pasar un día Tenemos todas las cañitas tiradas Recién hemos tenido ya unas capturas Salió bagre, salió una carpa muy linda de 4 kilos Y yo acabo de sacar una Así que bueno, continuamos Y ojalá que pasemos un día muy lindo Como lo estamos pasando Y bueno, que después ustedes puedan disfrutar el video Así que bueno, continuamos Bueno, acá tenemos a Navarro con una captura Otra carta del salado ¿Con qué salió Navarro? Alinado Tricar, güey ¡Qué gran! Vamos, vati, genio Ahí también, te devuelve el chola, un espectáculo Devolvela, güey, devolvela Vamos a hacer la devolución Pará, creo que va a fin, no, dale, dale Ahí va, vamos Acá lo tenemos a Gonzalito, el hijo de Navarro Vamos Gonzalito, ahí Vamos Gonzalo Pará Gonzalo, que viene este cursado con la voz Bueno, no importa Recogí que la levantamos Vamos Gonzalo Acercate, acercate Gonzalito Pará, bolsa, caba Ya no la calle, por ahí Pará Ahí viene Vamos, bolsa Mira qué linda Ahí está, felicitaciones, hijo Con qué salió Bueno, acá tenemos otro pique ¿Cómo es el canal de Bati? Gigante de río Gigante de río, acá lo tenemos Adinado Jerry, papá ¿Activa o no activa la pachita de Choco? Adinado de Choco Vamos Bati Arrancó esta carbón, ganó Vamos Bati Vamos Bati Ahí viene, ahí viene Gracias Bati por hacerme pescador El primer carpón, ganado, papá Carpito Gracias Bati por hacerme pescador ¡Gracias Bati! ¡Esa! ¡Cuánto la frase compañero! ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Con qué salió Bati? Esta salió con GR, papá No se me equivocamos también, eh Mirá que ya me la hicieron recién, eh ¡Esa! ¡Clásico! Con la macita de Choco de que Bati, eh Ahí viene, ahí viene ¡Para vos! ¡Ah, qué carpulli! ¡Carpichuli! ¡Carpichuli! ¡Ya está! No te vas a caer Bati que están todas las cámaras, eh ¡Grande Bati! ¡Felicitación, amigo! Gracias, papá Le guste el ensalado Acá tenemos, acá tenemos Acá tenemos a Navarro Ahí estamos con otra más Otra carpichuli ¿A quién se la dedica Navarro esta carpa? Esta carpita se la dedico a mi mujer y a mi nena A la Juli y a Iancito que no pudo venir ¿Con qué salió Navarro? Harinado Tricart Harinado oficial de Navarro Pesca Y gracias a mi mujer por ayudarme a embolsar y a preparar los pedidos Para que los... ¡Vamos! Para llevar a los clientes Grande, grande, grande Navarro A mí se me enjapó Navar ¡Qué lo parió! Fui que en vivo fue esta mía Con la de Choco picó ahí, eh Con la de Choco le vamos a tirar Viste más que me está metiendo el perro ¡Ja, ja, ja! Viste eso porque te dije yo ¡Picó con la de Choco! Bueno, acá tenemos una captura Una nueva captura Recién acabamos de sacar una Un machito Recién acabamos de sacar Recién salido Y acá tenemos otro pique Un nuevo pique Y bueno, vamos a ver que Son todas carpitas chiquitas Pero la verdad está muy divertido Muy divertido sacarla Siempre con... Nosotros estamos pescando con el harinado GR de Gigante del Río Así que bueno, esta vez mirá Se enganchó de un solo anzuelito Por suerte Vino la gente de Gigante del Río A compartir con nosotros una... Está muy buena y muy divertida la pesca Tal cual, sí Está divertida y entretenida también Muy entretenida ¿Y qué vamos a hacer? ¿Las devolvemos? Las devolvemos, sí, porque son chiquitas Vamos a hacer devolución, gente Ahí tienen las carpas ¿Vamos? Guarda con... ¡Vamos! Guarda con el resbalón Sí Ahí se fue Muy bien ¡Vamos! Buen tabulada de caña a mí Acá hay cuadulada No hay cuadulada Vamos, vamos No No ¡A ver, ahí está acá el pavol position! ¡Para eso! Ay, la gente Arplus chuli El desastre las cartichuli estamos haciendo Esto es bien, ¿verdad? Ahí ya, ahí veo algo, ahí viene la gente, mirá, ahí viene Will, para acá, para acá, por arriba, yo me trato de agarrar vos, no, no, bien, bien, vamos, ahí viene, estoy bien, le tiro para afuera, para acá, para acá, con qué salió eso, Wilson, bueno, con nariz, con tinta, bueno, un abrazo a todo, che, está en serio, está haciendo un desastre, está en serio, está re divertido gente, bueno, no pasaron ni un minuto gente, y acá tenemos otra captura, seguimos, seguimos acá, esta vez, ahí está, ahí tenemos a Héctor, el papá de Navarro Pesca, con otra captura, hay una autricar, ¿eh? ¿Qué está? Garbichuli, papá, garbichuli. Felicitaciones, Héctor, gracias a vos por invitarme. La verdad, muy entretenida la pesca. A Gonzalo, acá, Gonzalo, también. Sí, Gonzalo, impresionante cómo pescó este chico, qué grande, Gonzalo. Ahí está con la devolución, Héctor, bueno, continuamos, gente. En vivo, muchachos, ¿eh? ¿Qué está? En vivo de harinado intacto. Tal cual. Bueno, ahí nomás como estamos. Ahí tenemos otra captura, gente, impresionante cómo está funcionando el harinado de Navarro Pesca. Ahí vamos a chicar, ¿eh? Acá perdimos la cuenta. ¿Qué era? Y así como vino, se va. Uy, va a ser la devolución. Vamos. Vamos. Vamos, Navarro. Chao, mi loca. Saludos. Qué lindo. Bueno, continuamos, gente. Vamos a tomar acá. Vamos a tomar unos matecitos. Sí, claro. Unos matecitos. Como pueden ver, Navarro Pesca estrena, estrena mate. Qué grande, qué grande, qué grande, qué grande, qué grande. Relevamiento pesca y jerky, caza y pesca. Jerky, caza y pesca. También, moja que tome ahí de ahí. Estaba ahí sola. ¿Con qué harinado lo sacaron? La primera, que ya la había harinado también, el relevo de mi sorpresa. Bien ahí. Y esta salió con el harinado Dol Tapia. 35 años de producción tiene. Bien ahí. Así que, bueno. Felicitaciones, gente. Vamos a revisar la otra. Vamos a revisar la otra, que tenemos otra fría. Vamos todavía, vamos a seguir entonces. Tenemos una vaquita ya también, que está... Ahí sí que nos hacemos devolución con ella, ¿eh? Esa es la niña de Puerto Rico. Bueno, continuamos, gente. Ya va a venir, ya va a venir. Ahí tenemos la vaquita. Le vamos a mostrar la vaquita. La vaquita que está llamando a toda la de allá de enfrente, gente. Así que, bueno. Ahí está la... Ahí está ella, la venda, ¿ves? ¡Hala, miércoles! Está enojada. ¿Eh? Ahí se va. No quiere saber nada con el ser humano. Ellos están pastando ahí, tranquilos. Y bueno, nosotros estamos pescando acá con un grupo de gente para los canales, gente pescadora. Y la verdad que nos estamos pastando regio, gente. Así que, bueno. Les dejo un abrazo a todos. Gracias a todos por el aguante. Y continuamos, gente. Seguimos. Bueno, gente. Estamos en un nuevo lugarcito. Hemos venido a lo que es Laguna de Lobos. Les cuento que lo que es el silencio han cerrado el lugar. Y bueno, hemos venido acá con Navarro Pesca, con Luca y con Héctor Navarro Padre. Así que, bueno. Hemos venido un rato acá a seguir disfrutando de la pesca y de este hermoso lugar. Así que, bueno, gente. Continuamos. Hemos tenido una pesca, pero preciosa en lo que es el silencio. Y bueno, vamos.